Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Sobre Sandra Torres en la carrera por la presidencia de la República, Morales derrotó a la candidata de la UNE con más del doble de votos, mientras que la participación de los guatemaltecos disminuyó con respecto a la primera vuelta. Así es, el abstencionismo marcó la segunda vuelta electoral realizada ayer, ya que según datos del Tribunal Supremo Electoral, este fue del 4.68%, es decir, que de los 7.5 de empadronados solo votaron 4.2 millones, es decir, 3.3 millones de guatemaltecos no acudieron a las urnas. A eso de la una de la mañana, el TSE contabilizó el 100% de las mesas, como un resultado para Jimmy Morales de 67.44% y Sandra Torres de 32.56%. Y luego de una larga espera que desesperó a decenas de simpatizantes, a la 1.15 de la madrugada de este lunes, Jimmy Morales subió a la tarima ubicada frente a la sede de FCN Nación, en la avenida Centroamérica, en la zona 1, para celebrar su triunfo en las elecciones presidenciales. Si se pudo, fueron sus primeras palabras. Yo los amo, ustedes son los responsables de que yo esté aquí, manifestó visiblemente emocionado. Y en Argentina también se celebraron elecciones ayer. El conservador Mauricio Macri dio la sorpresa en las presidenciales de colocarse en virtual empate con el favorito Daniel Scioli, el candidato apoyado por la presidenta Cristina Fernández. Ambos competirán en el primer balotaje de la historia de Argentina el próximo 22 de noviembre. Un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter sacudió hoy el norte de Afganistán y afectó el sur de Asia. El sismo es uno de los de mayor intensidad en la última década. Se contabilizan al menos 70 muertos, incluyendo 12 niñas afganas que perecieron en una estampida de pánico, así como centenares de heridos, según los primeros balances oficiales. Gracias por su atención a este avance informativo. Recuerde que en la redacción de Prensa Libre seguimos trabajando para traerle la información más importante. Yo lo espero a las 11 de la mañana con otra actualización en Prensa Libre TV. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.